Bien, vamos a empezar a grabar lo que es el videoblog Solo Negocios de esta semana número 2 de 2022 y vamos a comentar diversas notas que vimos relevantes durante la semana. Empezamos con lo que es el tema de la balanza comercial publicada por Inegi para el año 2021 exclusivamente de mercancías, es parcial, pero con una tendencia clara de déficit comercial la cual se ilustra con al menos 7 meses con indicadores deficitarios robustos y solo los restantes 5, bueno de hecho son 8 deficitarios y 4 superhabitarios. También tuvimos el reporte de viajeros internacionales, este básicamente nos muestra una mejoría relevante de hasta un 27% analizado de 2021 respecto a 2020 pero todavía lejos de los, actualmente en 2021 5 millones de visitantes extranjeros pero hasta 8 millones y medio en 2019 así que todavía lejos de recuperar datos prepandémicos un gasto total de 148 millones de dólares por esta, bueno 148% de crecimiento 2.133 millones de dólares perdón y en su caso un gasto medio de 426 dólares por persona que aquí sí supera de manera relevante incluso 2019 que fue de 221 dólares por persona. En cuanto al indicador mensual de consumo privado en México tuvo una mejoría de 0.2% mensual para el mes de octubre, 6.8% anual, todavía menguando pero ciertamente con una mejor perspectiva de recuperación y un gráfico que tiende pues digamos una perspectiva por ahí de un 30% a la pendiente. En materia de inversión fija bruta todavía seguimos mal y al contrario con degradación para el mes de octubre, no hay cambio respecto a septiembre pero 7.6% anualizado con deficiencias importantes en lo que es construcción, 0.6% negativo mensual y 3.7% de recuperación anualizada. En maquinar equipos si bien resulta positivo de 2.8% la de transporte importado baja 10.8% mensual fuerte para un mes de octubre que pues ilustra en el gráfico una pendiente bajista incluso desde el mes de abril más o menos. Otra de las notas relevantes de la semana es sobre las revisiones salariales que desde el punto de vista sindical muestra una perspectiva negativa. Desde el año 2017 los salarios contractuales tuvieron un decremento de 1.49% real y las remuneraciones del personal sindicalizado no habían reportado números negativos hasta este 2021 en donde tuvieron un decrecimiento de .94%. En ese sentido, bueno, pues las remuneraciones del personal sindicalizado no habían tenido este tipo de bajas y la más baja mensual se reportó en noviembre cuando en términos reales tuvieron una caída de 2.02%. Así que no tan buenas las negociaciones sindicales y la capacidad de las empresas obviamente pues ante lo que ha venido pasando con la pandemia. Indicador mensual de actividad industrial se nos muestra para el mes de noviembre una movilización negativa de .1%, positivo anualizado de .7%, muy débil pero hay que contextualizar. Construcción baja a 1.6%, generación, transmisión y distribución de energía eléctrica, suministro de agua y gas baja 1.2% mensual. Entonces realmente esos son los dos factores relevantes. Sin embargo, manufacturas sin cambios respecto a octubre también se torna débil y obviamente pues en el gráfico generalizado pues aplanada la curva. Y luego el mismo indicador pero por entidad federativa para el mes de septiembre de 2021 en el caso del estado de Chihuahua baja 1.2% mensual, sube 2.4% anualizado. Tenemos construcción débil en el estado, no necesariamente en Juárez, en manufactura pues la debilidad se ha dado en mucho por el tema de cadena de suministros para Maquila pero al final del día bueno pues de alguna manera ahí dando un poco de respiro en el dato anualizado de 2.4%. Prácticamente todos los estados de la república menos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 9. 9 estados son los que resultan positivos, los otros 23 estados con indicador negativo en este mensual de actividad industrial estatal. En otra de las notas relevantes es la perspectiva de la flexiseguridad con respecto a las aplicaciones de redes de transportes, las empresas de redes de transportes como Uber, Divi, etc. Bueno pues el tema que se está discutiendo mucho no solo el Congreso mexicano sino a nivel global de los derechos laborales de esos conductores que presuntamente son socios de las aplicaciones y bueno todos estos temas se habla mucho del tema de la seguridad social y en los casos que llegue a aplicar pues se plantea en la mesa este tema de la flexiseguridad desde una perspectiva en donde pueda haber una mecánica en la que haya unos derechos laborales concedidos a los trabajadores y bueno pues es un tema que incluso de una perspectiva multipartidista se está viendo en la análisis. Son 500 mil personas que se encuentran en esas condiciones pues de actividad económica no me animo a decir laborales porque no necesitan sus empleados pero tampoco son propiamente independientes con un libre ingreso abierto que pueda darles pauta para tener su resguardo de seguridad social y correspondientes. El tema de semiconductores, América del Norte, la zona del planeta que más afectación tiene de 9.5 millones en reducción absoluta de estos aparatos, estos chips para el año 2021 pues básicamente 2.4 millones fueron en América del Norte, 2.3 millones en Europa que es más o menos igual. China 1.8 millones, Japón, Corea del Sur 1.6 millones, Sudamérica 715 mil, Asia del Sur 437 mil y Medio Oriente 15 mil. Así que América del Norte y pues obviamente México y Juárez con afectaciones en el tema. Junta de gobierno del Banco de México se va a atender a una dominancia fiscal. Esta es una de las discusiones relevantes con la entrada de la nueva gobernadora del Banco de México, Victoria Rodríguez Ceja, quien bueno pues proviene del gobierno federal junto con Gerardo Esquivel. Pues bueno, se concibe la posibilidad de ello. Sin embargo, en un análisis que realizan entre el ITAM y la INAM y la UNAM, perdón, se determina que no existen realmente elementos contundentes para determinar que se haga una dominancia fiscal en las determinaciones de la Junta de Gobierno en el Banco de México y no hay propiamente una perspectiva de preocupación al respecto. En todo caso es qué tan correctas son las decisiones que tomen, no tanto con un sesgo de dominancia fiscal, sino propiamente con una perspectiva de resolver la problemática constitucional que tiene el Banco de México, que es prever la capacidad de ingresos de las personas en nuestro país. También nos reporta, en su caso, Inegi, para lo que es el 12 de enero, el miércoles, el resultado del registro administrativo de la industria automotriz de vehículos pesados. En el mercado nacional se venden 3.247 vehículos, con una variación de 8.23% respecto al anual, perdón, pero en mayoreo, en este caso hay unas ventas que suben hacia 25% respecto a 2020. Pero eso es diciembre, diciembre a diciembre. En lo que va del año, enero a diciembre de 2021, en ventas al menudeo se logra una alza de 15.89% y en el mayoreo 30.84%. Ahora, en razón de la producción, se producen el 64% más de lo producido en 2020 y estos vehículos pesados y, en su caso, 21% más de, déjenme le digo exactamente, en materia de las unidades de estos vehículos anualizados, 21% más anualizados, 15% más ventas al menudeo, 30% más al mayoreo, 21% más al menudeo, perdón, en producción y en exportación, 21% más. Pero son vehículos pesados, no estamos hablando de toda la industria automotriz completa. Otro de los temas que se suscitaron en la semana es el asunto con ante COVID, del traslado de costos a los trabajadores sobre, por ejemplo, el uso de las pruebas, entre otros. Las empresas han llegado que no necesariamente trasladan el costo, pero simplemente no tienen para comprar las pruebas, ¿no? Entonces, que debería ser más bien una tarea del seguro social, porque se paga precisamente el sistema salubre para los efectos. Entonces, pues no es tanto que se queden las pruebas las empresas y luego las venden a los empleados. No debería de ser así, jurídicamente, pero ciertamente, sí debería tener el seguro social la capacidad de compra suficiente para tener pruebas y resolver la problemática como principio, ¿no? Obviamente, la resolución total, pues es un tema global. En materia de reforma eléctrica, la Asociación Mexicana de Energía Eólica señala que, de proceder a esta reforma eléctrica, se estarían perdiendo hasta 7 mil millones de dólares de inversión potencial que se tendrían para próximos años, ¿no? Entonces, pues obviamente hay un tema. Ya empiezan a gestarse y a distribuirse por WhatsApp las fechas de lo que son estos parlamentos abiertos para las discusiones correspondientes de la reforma. Así que veremos. En materia sindical, también los trabajadores de radio y televisión para este 2022 están pidiendo un alza de 12% de aumento salarial, que yo no sé si lo vayan a aceptar. Esta es la propuesta del Citatir por parte de la CRT, o la CIRC, la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y la Televisión. Y en su caso, bueno, pues que se estaría discutiendo. Son más de 1.400 empresas radiales en el país con 30 mil trabajadores que están haciendo el emplazamiento a huelga para el 31 de enero y se tiene que negociar esto, así que va urgiendo, ¿no? En materia de hidrocarburos, en Estados Unidos hay una caída de nueva cuenta de los inventarios de petróleo de 4.6 millones de barriles en la semana hacia 413.3 millones de barriles. Punto preocupante, estamos en un 8% menos del promedio móvil de 5 años. Esto es, hay una tendencia de escasez y esto puede provocar presiones en los precios hacia adelante. La Reserva Federal, y esto amerita otro programa, publica el 12 de enero su libro Beige, que es como el resumen de comentarios de las condiciones económicas que se llevan con todos los miembros del Comité de Mercado Abierto y con los que toman decisión en la política monetaria en Estados Unidos. No solo la minuta de la decisión de diciembre, sino es como que todo el aglomerado de datos que vienen y con los que toman la decisión. En cuanto a índice de precios al productor en Estados Unidos, Bureau de Estadística Laborales reporta un incremento de 0.2%, con lo que empieza a pender una ligera tendencia de baja. O sea, sigue subiendo, pero no al ritmo que venía ocurriendo, y entonces empieza a bajar la inflación del productor en Estados Unidos, lo cual es un buen elemento para conseguir hacia adelante bajas en la inflación en lo general. El indicador de precios al consumidor, este subió 0.5%, también menos que los dos meses anteriores, y si bien sigue apuntalada, cada vez su perspectiva de gráfico va hacia la baja, así que me parece un buen hito al respecto. En materia de T-MEC, Canadá se suma a México al reclamo contra Estados Unidos sobre las reglas de origen de industria automotriz, y bueno, pues se va a armar un panel con el cual se va a tomar la determinación en la materia correspondiente. Y a su vez, sin llegar todavía a panel, pero dentro de T-MEC y este tipo de discusiones, pues Estados Unidos le pide a México una competencia leal en materia energética. Entonces, no lo sé, pero hacia la larga vemos ahí un escenario de negociación unas por otras. En materia de empleo en Estados Unidos, en la parte más formal, los empleados que tienen derecho al seguro por desempleo, hay una ligera tropiezo en la semana, donde subieron 23 mil solicitudes hacia 230 mil, pero el promedio móvil de cuatro semanas tiene una ligera alza a 210 mil 750 de solo 6 mil 250 solicitudes nuevas. El promedio móvil de cuatro semanas sigue bajando, 1 millón 720 mil 500, con una baja de 77 mil en un escenario ya de datos prepandémicos bastante sólido de empleo en Estados Unidos. Precios a la importación y a la exportación en los Estados Unidos también bajan de manera interesante. En lo que son todas las importaciones bajan 0.2 y en importaciones de combustibles bajan 6.5. Y en lo que son exportaciones bajan 1.8, en particular los productos no agrícolas, lo que da pauta para concebir también para México un escenario de disminución inflacionaria más acelerada hacia marzo, esperemos. De cualquier forma, en el año 2021 la inflación mexicana fue la séptima más alta de una comparativa mundial, según la información de bancos centrales, donde Argentina tuvo 50.9%, Turquía 36.1%, Brasil 10.1%, Polonia 8.6%, Rusia 8.4%, México 7.4% para seguir Estados Unidos con 7% y así sucesivamente hasta Japón, el menos inflacionado con 0.6%. Y bueno, pues uno de los elementos que más han influido a la inflación en México es la gasolina, con un alza de 20, perdón, 2 pesos por litro adicional respecto a algún año atrás, 11.6% fue lo que subió la gasolina, según la Comisión Reguladora de Energía. Y bueno, pues en cuanto al Seguro Social, las incapacidades por COVID están generando registros récords y ya de hecho el IMSS ha emitido un oficio interno al Seguro Social que le señala a los médicos pacientes asintomáticos, cinco días de incapacidad, sintomáticos, siete días. No es suficiente para la recuperación, así que un tema sensible al respecto. Y bueno, vámonos a lo que es resúmenes de eventos. Ocurrió esta semana en el Comité de Estudios Fiscales del INEF, el evento sobre reforma fiscal 2022 en temas electos, un evento bastante amplio. La reforma fiscal está gigante. Vamos a tener un evento la próxima semana con Grupo Palco, ya lo difundiremos aquí en nuestras redes. También tendremos en ANADE para finales de mes el evento de reforma fiscal propio. Y en INEF tenemos ya uno el día 18 y habrán otros más adelante. Entonces, muy particulares, carta de porte y cosas así específicas. Hay que estar muy atento al tema. La verdad son muchísimos cambios, mucho costo para las empresas y encima el tema del reciclo que no termina de cuajar en cuanto a tener certeza de las conveniencias que puedan tener y sobre todo la incertidumbre que generan empresas, personas morales que tengan la obligación de registrarse o de tener esa transición de registro. Y bueno, el resumen de Solo Negocio Radio. El lunes tocó el tema del nuevo régimen fiscal Guillermo Soria en el espacio de CONAFI con las implicaciones. El martes, Manuel García y Vicente Enrique Gutiérrez Casas tocaron los temas de coyuntura relativos al arranque económico del país y del planeta este 2022. El miércoles yo toqué el tema laboral propiamente de nueva normalidad ante COVID. Lo recomiendo para los temas empresariales. Ayer jueves en Altec, bueno, Utec, en el espacio propio, Adriana Pará entrevistó al director de Senaltec y platicaron sobre los programas de capacitación que tienen que son temas muy importantes tanto para el cumplimiento normativo de la Secretaría de Trabajo de Capacitación Laboral como para elevar la productividad de sus trabajadores, consideren. Y el día de hoy en el programa de radio toqué yo el tema de nueva normalidad, temas laborales 2022, un resumencito de reforma fiscal y algunos de los temas de indicadores que ahorita traté sobre Estados Unidos. La próxima semana en la agenda de eventos IMEF tiene el miércoles perspectivas económicas trimestrales, no se lo pierda en la página imef.org.mx y se puede registrar. Es un evento temprano como entre 7 de la mañana y 9 de la mañana. A las 10 de la mañana yo expongo el tema de reforma fiscal con Grupo Palco. Luego tenemos el tema del jueves IMEF tiene SAT y el control volumétrico de hidrocarburos y petrolíferos por su Comité Técnico de Energía y el mismo jueves la ANADE presenta qué llegará para 2022 en materia laboral. anade.org.mx usted puede ahí también registrarse así que lo invito a considerarlo. Una semana de mucha información y seguirá más sobre todo por como vaya desentrañándose la temática de reforma fiscal y obviamente algunos temas de los indicadores económicos del momento. Así que pues bueno muchas gracias por su atención y estaremos en comunicación la próxima semana en el videoblog sobre negocios.